Me dicen mis amigos lo mucho que me extrañas Que tú de día y de noche desesperadamente me nombras y me llamas Me dicen que tu vida se ha vuelto un mar de penas Que lloras tristemente, que sufres y presientes Que todos te abandonan Todos te van a abandonar, todos de ti se olvidarán Como de ti yo me olvidé Todos te van a abandonar, todos de ti se alejarán Como de ti yo me alejé Me dicen que tu vida se ha vuelto un mar de penas Que lloras tristemente, que sufres y presientes Que todos te abandonan Todos te van a abandonar, todos de ti se olvidarán Como de ti yo me olvidé Todos te van a abandonar, todos de ti se alejarán Como de ti yo me alejé